Bueno, saludos a todos, les habla Aníbal Santella y estamos en los bloques de Bitcoin. Hoy con una invitada de México, un honor para mí poder conectar gente de otros países que sean distintos a donde provengo, Venezuela, en esta ocasión con Lorena Ortiz. Y bueno, Lorena, preséntate, cuéntanos algo tuyo y comencemos. El micrófono es tuyo, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Aníbal. Para mí es un gustazo estar aquí, compartir mi historia junto con la de otras personas. Me parece increíble tu iniciativa, sobre todo porque le das voz a no solamente la gente que estamos muy presentes en el medio, sino también a las personas que tienen historias de muchos tipos en cuanto a cripto y para mí es un honor estar aquí. Sí, Lore, ese es uno de los objetivos de la iniciativa del videopodcast, darle un espacio donde la gente que quiera contar su historia en el ecosistema o con Bitcoin, la criptomoneda, pues tenga un espacio donde contarla y compartirla con los demás. Puede servir inspiración, motivar a otros o simplemente entretener a alguien en la comunidad. Mira, en este caso, bueno, te tocó a ti, a Lorena, desde México y bueno, un placer tenerte aquí y quizás para comenzar nos podrías contar, bueno, ¿cómo fueron tus inicios en este ecosistema, en Bitcoin? ¿Dónde escuchaste de Bitcoin la primera vez? ¿Cómo te involucraste? Cuéntanos o háblanos algo de eso. Pues la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue como 2015 más o menos, en un reportaje me parece o en un periódico, en algún medio así como común y corriente lo escuché y me llamó la atención. Sin embargo, como a muchas personas, al momento de yo buscar información en internet y todo, pues me salieron 20 mil páginas con un montón de cosas que yo dije, no, bueno, aquí yo no entiendo nada, ¿no? O sea, ¿dónde compro? ¿Qué hago, no? Y luego leía como cosas ahí raras de que invierte aquí, se te devuelve tu dinero, no sé qué. Yo dije, no, aquí está muy raro esto, yo no le entro, ¿no? Y ya después, en 2017, después de andar yo buscando qué hacer con mi vida, yo estudié psicología social y yo en ese entonces trabajaba en la escuela de mi mamá. Mi mamá tenía una escuela, ella tenía casi 20 años o más de 20 años de existencia en esa escuela. Mi plan era primero tomar las riendas de esa escuela, pero después me di cuenta, después de varios años de trabajar y me di cuenta de que no era como lo que a mí me gustaba. Ok. Entonces, yo empecé a ayudarle a un amigo mío que tenía una disquera independiente de metal, me gusta el heavy metal, el punk, y junto con otros géneros. ¡Wow! ¡Qué bien! Esos géneros me llaman mucho la atención. Le estaba ayudando con la cuestión como de producción de discos y algunas cosillas. Mi papá es músico, entonces pues yo ya tengo como ese background de... Tienes esa vena artística, ¿no? Musical ahí en tu familia, sí. Así es. Entonces, pues ahí andaba yo con él y en eso me dijo que iba a ir de viaje a Japón con una banda, que si no quería yo ir con él. Y yo así de, bueno, pues sí, Japón, qué padre, vámonos. ¡Vamos! Pues empecé a ahorrar dinero para el viaje y todo, pero yo quería, pues juntar un poquito más, ¿no? Para tener como los gastos más holgados y todo. Entonces, mi mamá tiene un amigo que le ayudaba como a hacer algunas inversiones y cosas así. Y yo le hablo y le pregunto, oye, ¿dónde puedo meter mi dinero un par de meses? Aunque sean 200 pesos, 100 pesos, no me importa. O sea, lo que sea, pues suma para lo del viaje. Y me dijo, pues mira, yo tengo un amigo que está en algo bien raro, pero pues a ti te gustan las cosas raras. Pues, ¿por qué no te lo presento? Pues que te platique, ¿no? Y me presentó a David Noriega, el que actualmente es mi socio y mi pareja, en Bitcoin en Basibar. Ok. Y pues David me lo conozco y todo y me empieza a platicar sobre Bitcoin, pero lo bonito de cómo me lo platicó él fue el hecho de que me lo platicó desde la ideología. No fue tanto el hecho de, tú invertes aquí y te haces millonario, ¿no? Como muchos te presentan bien. Sí. Y pues yo andaba con todo mi rollo de punk y cosas así, pues antisistema y bla, 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 ¿no? Y me apresenta esto y yo así, ¿no? Súper emocionada, ¿no? De encontrar una herramienta real contra el sistema. Sí, sí, en realidad sí. Es como, bueno, pero fantástica tu historia porque imagínate también hasta tiene, resultó que es tu pareja actual, la persona por la que viste tus primeros pasos ya, como involucrándote directamente con Bitcoin y de una manera muy bonita, ¿no? Que muy poca gente tiene la oportunidad de conocer a Bitcoin por la parte ideológica. Casi todo el mundo la conoce, la mayoría de la gente la conocemos y la conocen es por, quizás por el precio, el valor especulativo, lo típico. Diríamos que hay un amigo que hace un chiste y dice, el mejor departamento de mercado de Bitcoin es el precio. Es lo que, sí, todo el mundo es la publicidad, ¿no? Pero bueno, fantástico, sí. Y que eso que dices que estás, tú eres pues amante de la música, del punk, del heavy metal y siempre, bueno, la música ha sido un discurso, ¿no? Un discurso libre y quizás el heavy metal tiene mucha expresión. La gente, los artistas expresan su opinión y en este caso quizás algo antisistema, revolucionario, como siempre ha caracterizado quizás al heavy metal o al rock pesado y viste alguna, viste en Bitcoin que dijo, bueno, esto es una herramienta que lleva esos conceptos pero lo está haciendo, lo habla en una forma tecnológica y en la práctica que a veces se queda la filosofía, la filosofía y no hay algo con lo que tú lo puedas ejecutar, ¿no? Ejercer realmente, decir, bueno, tengo una forma, en este caso Bitcoin, tengo una forma de dinero que es totalmente descentralizado, existe fuera del contexto de cualquier institución, Estado-nación, un punto de control o coordinador es como, yo le digo que Bitcoin desde el punto de vista monetario es como el dinero por la gente, para la gente y de la gente, ¿no? O sea, es creado por su comunidad, ¿no? Fascinante y que, bueno, después hayas tenido la oportunidad inclusive de que lo viste filosófico, pero en un comienzo lo veías como querías en un sitio donde quizás generar un poquito de valor con Bitcoin. Y cuéntanos cómo te fue, bueno, sigue el hilo, cómo te fue en el viaje, invertiste, ganaste, perdiste. Pues, como te comentaba David, pues me empezó a platicar sobre esto y pues me encantó la idea. Y pero, o sea, aún así como que con cierto temorcillo, pues metí un poquito, ¿no? Después de un par de semanas, porque para esto te voy a decir, yo conocí a David en noviembre del 2017. O sea, ya iba de subida a Bitcoin. Sí, en esa época, bueno, lo conociste justo, o sea, imagínate, te voy a decir algo muy peculiar. Si tú en noviembre del 2017 llegaste y dijiste, bueno, voy a comprar algo y después saliste o decidiste, tuviste, porque lo difícil, lo difícil de las inversiones a veces es que la gente sabe, es muy fácil entrar, comprar, pero uno no ejecuta su ganancia si no sale, o sea, si no vende, en este caso, si compró, tiene que vender para tomar ganas. Y bueno, que tú dices noviembre a diciembre fueron ocho semanas que eso hizo, fue la locura total en el 2017. Sí, 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 sí. Sí, 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 y pues David y yo estábamos, también él, porque, bueno, David, te voy a contar, él tiene ya una historia muy larga en Bitcoin, igual estará uno también que lo... Ah, bueno, después me, podemos, sí, podemos, con un gustazo para mí de poder contactarlo y traerlo al programa, eso lo agendamos ahora, gracias. Perfecto. Pues, mira, es que él empezó en Bitcoin desde 2011. ¡Guau! ¡Guau, no! Hay que traerlo, juro. Sí, fascinante. Sí, y de hecho, él hasta hizo minería y otras cosas, cuando todavía se podía minar con CPU. Entonces, sí, ya tiene mucha historia ahí, y pues David, tanto David como yo, digo, yo con mi poquito dinero, que había invertido y todo, y David, pues ya con los Bitcoins que había, pues, juntado, de tiempo que estuvo aquí. Pues sí, en diciembre los dos estábamos en la fiesta, ¿no? Total, bien felices los dos. Sí, sí, sí. Borrachos, borrachos de Bitcoin, ¿no? Y borrachos de esa ola expansiva. Bueno, eso, en los mercados hasta eso es una fase, la euforia, ¿no? La euforia en ese momento que todo el mundo, no, esto no tiene, nadie lo para y todo el mundo, y donde aparecen, esas etapas son muy cómicas y quizás tienen un carácter muy distintivo porque aparece la gente que uno ni se imagina, así como el amigo que estudió con uno primaria, y me dijeron que tú estás en Bitcoin, ¿será que compro? Y por allá en 20.000, o la tía, el primo, que nunca le habla a uno, aparece. Sí, no, bueno, pero síguenos contando. Y pues, bueno, este, para esto, pues, continuamos con nuestra relación, habíamos empezado a salir y todo. Ya no me fui a Japón porque te voy a contar que el amigo con el que se supone que me iba a ir, pues, no le empezó a agradar que yo empecé a salir con David, porque realmente me había invitado porque, por otros intereses. Por otros, sí, 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 bueno. Una gran, hay un poquito de amor en esta historia, qué bonito, ¿no? Siempre todo, ¿no? Bueno, el amor es lo que nos une a todos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, ya nos mandamos muy lejos con lo del viaje y todo. Pero, pues, bueno, ya empecé como a salir ya más en forma con David y todo. Y, bueno, varios meses después, ya justamente entre copas, borrachines con algo de vino, David me empezó a platicar su idea sobre poner un espacio físico sobre Bitcoin. Que él ya tenía esa idea, pues, como cocinándose en su cabeza desde hace muchos años, pero nadie le había secundado su locura. Entonces, pues, ya. Me escuché y le digo, oye, pues, si quieres lo ejecutamos entre los dos. A mí Bitcoin me tiene fascinada, me encanta toda la idea. Yo ya había empezado como a estudiar al respecto. Y entonces empezamos a desarrollar el concepto de Bitcoin en Pasivar, porque eso me faltó, supongo, lo vas a poner por ahí en el podcast. Yo soy directora general de Bitcoin en Pasivar en la Ciudad de México. Y es un restaurante bar con temática de Bitcoin, donde hacemos meetups y nos dedicamos a la difusión de información respecto a Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Qué fascinante, ¿no? Sabes que en mi canal de YouTube, o sea, yo tengo varias iniciativas. O sea, el grupo de lectura, entonces lo que he hecho es que unos libros los he transformado en videolibros y están ahí. Pues la gente, la gente en vez de, si no quiere leerlos, pues, ahí puede ver el video y yo los estoy leyendo. Entonces, pues, es una forma de ponérselo a la gente más sencillo, ¿no? Y hasta los momentos he convertido dos. Y también tengo que si la iniciativa de la pizarra de Bitcoin, que es un pizarrón de Bitcoin, próximamente, bueno, ya mañana, quizás cuando este video ya salga al aire, ya habrán unos cuatro videos de esta iniciativa, de este podcast, también va a servir ahí. Y mi visión es, o sea, es como no tengo la oportunidad de montar un lugar físico, yo dije, bueno, lo voy a hacer en digital. Lo voy a hacer en digital en mi canal de YouTube, donde quizás si tuviese un lugar físico como tú lo tienes, que, bueno, sería un gustazo tener algo así como un café temático dedicado a Bitcoin, donde uno se pueda juntar, conversar, leer, bueno, ofrece un servicio, comidas, café, bebidas, y también puede hacer mi top y difundir Bitcoin. Entonces, fascinante, yo hago la analogía con mi canal de YouTube porque es lo que busco hacer de cierta forma, ¿no? crear como un, yo le digo, un garaje, ¿no? Donde usted entra y puede conseguir hasta un libro o puede conseguir, tengo unas listas de reproducción, por ejemplo, con 30 documentales de Bitcoin que he ido almacenando durante tres, cuatro años. Entonces, si usted entra al canal, pues puede ver cualquiera de esas cosas, pero tú lo tienes en físico y es maravilloso, ¿no? Y desde qué, entonces, el Embassy, se llama Embassy Bitcoin. Bitcoin en Basibar. Ok, Bitcoin en Basibar existe desde el 2018 en Ciudad de México. ¿En qué parte de México está? En la Ciudad Ciudad de México. Ah, ok, Ciudad Ciudad de Mágico. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, es lo que antes se conocía como Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Entonces, este, este, en la mera, este, capital de México. Claro, porque México es un país inmenso, es grandísimo, ¿no? La Ciudad de México, bueno, Ciudad de México es como un país, es muy, es grande, ¿no? Y cómo, o sea, cuéntanos cómo ha sido la experiencia ahí con el Bitcoin en Basibar. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ves? ¿La sociedad, la comunidad, cómo lo recibe? Pues, están súper felices de tener como, como su, su casa ahí de, donde, donde pueden encontrar gente que tiene ese mismo interés que ellos, porque realmente es un poco difícil, a veces, como coincidir con alguien, ¿no? De manera física. Hay mucho, eh, cripto Twitter, hay foros, hay espacios, y, y generalmente las relaciones, eh, que tenían mis, mis, ahora, mi parte de, de la comunidad ahora, eh, era por medio de internet. Ok. Y, pues, al encontrar este espacio, este lugar que es por y para ellos, pues, les, les encanta, ¿no? O sea, se reúnen casi cada jueves. Bueno, ahorita ya vamos a retomar esas reuniones, ya ahorita que, que vemos, que podemos volver a abrir, porque, pues, eh, con esto del COVID, pues, tuvimos que cerrar. Pero, bueno, eh, se reunían casi cada jueves, eh, teníamos conferencias al respecto, eh, casi todos los que, los que se me acercan, que ya son parte de la comunidad, que me dicen, oye, Lore, mira que yo tengo, este, esta teoría rara sobre la luna, este, y cómo afecta el precio de Bitcoin, ¿no? Ah, pues, échate un, una conferencia, ¿no? Un miro para ahí la hacemos. Para que todos, todos escuchen de lo, de lo que quieres hablar, ¿no? Entonces, es muy padre porque ellos tienen la libertad, eh, la gente de confianza, porque también hay que tener como mucho cuidado, ¿sabes? Sí. Nos llegaron varios scammers y, y personas que querían, eh, hacer fraudes con, con criptomonedas. Entonces, hay que tener como también cierto, cierto cuidado, ¿no? Como es un espacio abierto, es un restaurante, pues, todo mundo puede entrar, pero, pues, también tienes que estar checando a quién le estás dando como la libertad de platicar ahí, ¿no? Entonces, pues, sí, les ha encantado. La verdad, cuando abrimos, pues, no había ni un alma. Nadie sabía que existíamos, nadie, nada. Porque no hicimos ninguna publicidad. Entonces, poquito a poquito, como que fue empezando a llamar la atención, tanto de los medios cripto, como de los usuarios normales, como de otras comunidades. Y ellos solitos nos han dado esa difusión y yo lo agradezco muchísimo porque sin ellos, sin esta comunidad tan maravillosa que es la, la de Bitcoin, la de las criptomonedas, no, no existiría ya ahorita el Bitcoin en Brasil. Ellos, ellos lo han construido conmigo. Guau, qué bonita, ¿no? Muy bonita la historia y fascinante que, en realidad, es como el mismo efecto de red, de la, en sí, de la red en sí digital de Bitcoin, ¿no? El, el de boca en boca, ¿no? Que, y que la gente tenga su espacio en físico, porque es como tú dices, sí, pues yo tengo ya cuatro, sí, cuatro años fuera de Venezuela y prácticamente que me dediqué como de cabeza a Bitcoin, a entenderlo y a contribuir con la comunidad. Y sí, pues es digital y he tenido varias oportunidades de ir a meeting Bitcoin y todo por acá, pero son muy pocos, ¿no? Son muy pocos y, en realidad, a veces hace, hace falta y es otra cosa, el contacto directo quizás de conversar o enseñar a alguien con una wallet y tenerlo al lado, bueno, vas a la wallet, guardas tus palabras, yo te puedo enviar algo, te envío algo y tienes tu primera experiencia. Es person, tu person, contacto, es otra experiencia y que, en sí la gente pueda, me fascinó eso, que si la gente tiene una teoría loca, la puede contar, porque sí, porque en base a Bitcoin uno crea muchas cosas, ¿no? Bitcoin puede ser esto, o no, yo creo que el precio de Bitcoin, o yo creo que Bitcoin, las analogías que creamos en base a Bitcoin son fantásticas, a mí me encantan, yo siempre ando creando analogías con Bitcoin porque creo que es una forma de explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Más sencilla. Y bueno, sí, es todo, ¿no? No, Bitcoin es una tecnología, pero es una cultura, ¿no? Hasta, por lo menos lo de la pizza es fantástico, el día de la pizza de Bitcoin, que es los 22 de mayo, es como, tenemos, o sea, hay hasta comidas ya, ¿no? Hasta los, ya las, inclusive hay tendencias extremas como que los maximalistas comen carne y cosas así, o, por ejemplo, aquí en el Reino Unido es muy típico los meet-ups, siempre hay cerveza, y siempre hay cerveza y pizza, o sea, un meet-up que te inviten y no haya cerveza o pizza, aquí, por ejemplo, no sirve, o sea, es como que le falta algo, y si, inclusive, después de cualquier, yo he tenido la oportunidad de ir a como a cuatro o seis meet-ups que han estado personas de renombre y siempre los mismos conferencistas es, vamos a tomar después una cerveza en el barrio, y bueno, esto es una cultura, ¿no? Y tenerlo ahí que tú tienes un sitio físico para que la gente se reúna es fascinante, y me da mucha curiosidad porque México y Ciudad de México es un país muy diferente, por ejemplo, a Venezuela o aquí al Reino Unido donde vivo, porque es muy grande, hay mucha gente, o sea, hay mucha gente y, no sé, soy muy curioso de cómo puede ser la percepción de la gente, o sea, tú ves ahí, tú ves que llegan cerca gente nueva, no gente de la comunidad, o a veces, ¿cómo ves esa interacción? ¿Cómo lo recibe el público que no conoce el Bitcoin? Sí. Pues, sí, sí ha habido muchísima gente en este año y medio, año, un poco más de medio año, este, que muchísima gente nueva se ha acercado a Bitcoin en Basibar, porque justamente les llama mucho la atención que es algo que escucharon por ahí, ¿no?, en internet o en un artículo y entran y me preguntan, oye, ¿tú trabajas para Bitcoin? y yo así de, a ver, no, déjate, déjate, explico, no, no trabajo para Bitcoin, este, si quieres te puedo enseñar de qué se trata y yo casi siempre cuando llego a estar ahí, si alguien nuevo entra y me pregunta, oye, ¿qué es Bitcoin o qué hacen aquí o todo?, yo agarro y me siento y le digo, mira, sí, siéntate y yo te voy a explicar cómo es, ¿no?, y ahí le doy una mini clase que ya me la tengo así como bien aprendida para explicarle qué es y cómo funciona y por qué es un dinero bueno, o sea, porque Bitcoin realmente es un dinero verdadero, mucho más que el dinero que traen en la bolsa, ¿no?, entonces, es esa misma interacción de estar viendo una persona que te está explicando en el momento, que te resuelve todas tus dudas y todo, pues a la gente le gusta mucho y son personas que regresan y regresan y regresan y ya cuando los ves ya están ahí junto con la comunidad que ya tiene años en Bitcoin y ya empiezan como a platicarles, ¿no?, no, es que yo apenas leí esto sobre el precio, ¿no?, o yo estoy leyendo sobre Lightning Network y pienso esto, ¿no?, entonces, es padrísimo ver cómo esa misma hambre de saber se contagia, o sea, estamos como esparciendo un virus que no es COVID en Bitcoin masiva y la gente le gusta, ¿no?, y se contagia y quiere saber más, eso es algo súper padre que he experimentado en Bitcoin en vez de hoy. Sí, sí, creo que ese beneficio de estar en presencia física con otra persona rompe muchas barreras, ¿no?, y genera mucha confianza en el nuevo, ¿no?, en el recién llegado al ecosistema que viene con la curiosidad y puede decir, puede leer un Twitter o puede leer un post en Facebook o en Instagram, pero se queda con la curiosidad y dice, bueno, ¿quién estará detrás del teclado escribiéndome esto? Y como también por otro lado el criptoespacio y Bitcoin tiene, es muy usado por, por scammers o cualquier cosa para vender, vender cosas en su nombre que no tienen nada que ver con la realidad, pero estando en físico es muy diferente y ya teniendo un bar, ya están ahí, entonces, la locación está ahí, llega la persona y dice, no, pero allá hay un sitio donde nos podemos reunir y conversar, y conversar de esto y dime, ¿tienes algunos programas fijos o siempre hacen conferencias? Bueno, ahorita que estás volviendo después de la pandemia, pero normalmente, ¿tienes algún programa fijo o convenciones o conferencias? No, lo que, lo que nos gusta como promover en el embasí es también la libertad, o sea, como que sea algo muy relajado, o sea, como deberían enseñarte las cosas, ¿sabes? O sea, porque muchas veces cuando, cuando estás en la escuela o tomando un curso, ay, tengo que ir, Cansón, sí, estás soterioso y cansado, entonces, lo que hacemos siempre es, pues, como lo que vaya como saliendo de temas, de ponentes, y pues de repente sale así de la nada, por ejemplo, cuando vino Max Keiser a Bitcoin en Basibar, fue así de, creo que me avisaron como dos semanas antes, una cosa así, oye, Lore, ¿tienes disponible tal fecha? y yo así de, híjole, esa no, pero el día anterior, si quieres, está disponible, ah, pues fíjate que va a ir Max Keiser, ¿cómo ves? y así de, no, pues sí, ¿y qué quiere hacer aquí? No, pues tú dime, le digo, no, pues, o sea, lo que él quiera hablar, platicar, dar, o sea, no me importa, o sea, el chiste es que sea algo relajado, ¿sabes? o sea, no como un summit, ¿no? que es estructurado, que tiene horarios, no, o sea, aquí es como muy, muy libre la cosa para que la gente se sienta como más, más en confianza, entonces, no tenemos como programas serios, sino que siempre vas a encontrar como temas nuevos, ¿no? o sea, equito y eco. No, muy bonito, porque, inclusive yo cuando estoy con estas conversaciones, bueno, hago, le envío a la gente las preguntas típicas, y yo dije, no, voy a quitarle ese toque, o sea, de que sea como un algoritmo a seguir, y voy a dejarlo que fluya, pues, hacemos un hilo, y que surja la libertad, ¿no? la creatividad, siempre alguien, a veces, en otras conversaciones anteriores, a veces ni hemos tocado toda la historia, porque resulta que la persona está involucrada en algo, en un aspecto, y nos quedamos ahí hablando, y bueno, fascinante, tocó, habrá otra oportunidad, y quizás terminemos de contar la historia en otra conversación, pero muy bonito eso, porque le da a la gente, que es una tecnología compleja de digerir, para muchos, y la libertad, pues, los hace sentirse más cómodos, ¿no? Más cómodos, y cuéntanos de esa experiencia de Max Keiser, ¿cómo le fue? porque bueno, él es una personalidad muy conocida en el cristoespacio, ¿no? Y fuera del cristoespacio también. Sí, pues, bueno, cuando vino, ya empezaba toda la cuestión como del COVID más fuerte, entonces, en México, supongo también en Venezuela, porque casi siempre en Latinoamérica somos muy expresivos, o sea, somos muy de abrazos y de besos, ¿no? Entonces, pues, la comunidad mexicana también es así, yo también así en el bar, todo mundo era mi amigo, y a todo mundo ya abrazaba y besaba, y todo, entonces, ahorita incluso para mí es como muy difícil, este, el ver a alguien y no decir, ah, yo hola, fulanito, ¿no? Entonces, José Rodríguez, que fue el que nos ayudó a organizar esto con Max Keiser, José Rodríguez es director de Blockchainland en Talentland, en Guadalajara, que es un espacio donde, donde hacen, dan, ¿cómo decir?, dan un espacio para que empresas y otras ponentes aplatiquen y hablen y todo, me llama como media hora antes y me dice, oye Lore, ya vamos para allá, pero ¿sabes qué?, diles a todos que no se pueden acercar a Max, y así, ¿cómo, no?, ¿en serio?, y me dice, sí, dice, no es porque, o sea, no es por otra cosa, pero es que ellos como están viajando mucho, si llegan a tener temperatura o algo, aunque no sea por COVID, no los dejan ya viajar, entonces, ellos están como cuidando mucho al respecto y todo, y pues en México todavía no llegaba toda esta onda de que el gel, el cubrebocas, entonces, sí fue así de, a ver chicos, les tengo que decir algo, yo sé que querían abrazarlo y besarlo y todo, pero no se va a poder, ¿no?, entonces, de, ay no, que no sé, que no, pero bueno, todos muy comprensivos, y pues ya en, en su, show, por así decirlo, pues Max se subía a la silla y, y partió unos billetes y dice, esto es basura y lo aventó y todo el mundo, ah, no, fue muy emocionante, muy, muy emocionante tenerla ahí. No, no, bueno, qué buena oportunidad, sí, porque él es muy, o sea, él lo hace, bueno, yo recuerdo un video de él que cuando comencé a, a nutrirme por YouTube y toda la, la gente que estaba creando, cuando tenía un video en el cual él, él llora, ¿no?, él, ah, porque, y es fascinante, o sea, le llega a uno, él le expresa mucho, no lo veo mucho a él, pero cuando él habla, habla con una certeza y, bueno, una pasión, ¿no? Sí, 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 se le, o sea, sí, se le siente la pasión y como que la honestidad en sus palabras, es un don que él tiene, sí, sí, mira, y otra cosa, ¿cómo ves tú, porque, bueno, yo soy de Venezuela, viviendo en el Reino Unido, tú estás en México, ¿cómo ves tú, en general, Bitcoin, o el ecosistema de, sí, de Bitcoin, en México, en general, ¿cómo ves la gente, eh, en la aceptación, o, ¿cómo lo ves, cómo es el termómetro, no sé, ¿me podrías comentar algo de eso? Me da mucha curiosidad, porque no sé nada, eh, de México, en relación, ¿cómo es? Sí, ¿no? ¿no? Pues, mira, en general, sí hay como cierto interés, como, como, eh, curiosidad, al respecto. Ok. Pero también, eh, hay un poco de temor, ¿no? Ahora, con lo que está sucediendo del COVID, eh, se han perdido millones de empleos, aquí en México, la verdad es que yo, estoy vislumbrando una realidad bastante dura para, para mucha gente, este, empiezo a ver más gente pidiendo dinero en la calle, este, solicitando empleo, no se han llegado a, a solicitar muchísima gente empleo ahorita en Bitcoin, en Basibar, cosa que digo, antes sí, de repente, pero ahorita de verdad es mucha la gente que está solicitando empleo, y eso mismo, esa misma situación, eh, precaria económica, supongo tú, tú incluso lo llegaste a ver en Venezuela, despierta mucha gente, respecto a cuestionarse, eh, el modelo económico que, que se maneja a nivel mundial, y eso mismo, los hace, querer buscar, eh, algo que, que, que les dé como una respuesta, o que, que, que sea un poco más seguro que, que el dinero que están manejando ahorita, ¿no? O sea, el dinero que tanto les costó, eh, estar guardando, ahorrando, si ahorita hay una recesión, que es lo que se está vislumbrando aquí en México, pues, nos da a todos en la torre, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Porque aparte, comprar oro, comprar plata, o cualquier otro activo refugio, es un poco complicado aquí en México, ¿no? Y dónde lo guardas, qué le haces, ¿no? Entonces, si alguien empieza a escuchar por ahí que Bitcoin es un activo refugio, que, pues, pregunta, ¿no? O sea, se despierta y dice, bueno, ¿cómo le hago, ¿no? Y qué, qué, este, cómo invierto, cómo lo guardo seguro, este, y qué va a pasar, ¿no? Y tienen muchas preguntas. Entonces, eh, esto siento que está despertando mucho, gente a esta situación. Tristemente, ha sido más ahorita que, que está sucediendo esto, pero pues a veces es así. Y pues, bueno, toda la gente que se me está acercando en redes sociales, sobre todo ahorita que, que estuve, estuve muy activa por, por esta cuestión del COVID, pues, yo les, les, les explico, ¿no? Este, mira, sí, eh, antes de, antes de entrar en esto, por favor, lee, este, mira, acá están estos libros, acá están estos videos, infórmate, porque, eh, no es como tan sencillo, así como, ay, si invierte y, y te va a dar tanto rendimiento, ¿no? Y quien te diga eso, te está mintiendo, o sea, no es así la cosa. Y, y pues sí, o sea, es, es así como, como siento yo la situación que se va, va, viendo aquí en, en México. Sí, creo que el, el tema de, pues, de la pandemia, en algunos casos, como en México, por ejemplo, bueno, en Venezuela, la situación está crítica desde, hace ya varios años atrás, y, pero la pandemia, agudiza un poco, Bitcoin sigue estando presente, ya, es siendo una opción para muchos, porque el tema en Venezuela, para ponértelo de una perspectiva, es que, por ejemplo, la gente en Venezuela, en Venezuela tenemos algo que se llama el control de cambio, ¿no? Nosotros no tenemos, en Venezuela, la gente que vive allá no tiene acceso a, acceder a divisas extranjeras, mediante el Bolívar, ¿no? Y por el otro lado, el Bolívar está en una etapa hiperinflacionaria, de hace unos dos, tres años, entonces la gente no tiene, a una forma de acceder a una, a una, a un dinero alternativo, llamémoslo así, ¿no? Y en este caso, pues, Bitcoin, pues, es un activo que es libre de fronteras, no tiene, no tiene vinculación con contextos geográficos, es abierto, pues, abierto, no requiere de requisitos, de registro, ni de género, ni de religión, Bitcoin distingue solamente a descargar un, una aplicación primaria, una interfaz primaria al usuario, en este caso una wallet, y puede ser partícipe. Eso es muy, muy, o sea, es muy distinto de Venezuela, de muchos países, porque yo le digo a la gente, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, se lo trato de explicar, y le digo, bueno, imagínate que tú no puedas, de una forma fácil, es que tú no puedas, en Venezuela, los venezolanos no tienen opción, con su dinero, a comprar en Amazon, por ejemplo, no se pueden, porque el dinero de Venezuela, está totalmente regulado, o sea, no puede salir, no se puede intercambiar, por otro lado, muchos venezolanos, es como, los que tuvieron la oportunidad, pero un porcentaje muy mínimo de la población, pues tienen cuentas en dólares, y en Venezuela hoy en día, el dólar es una moneda que se usa como un medio de cambio y unidad de cuenta, porque como el Bolívar perdió todo su valor constantemente, por ejemplo, una referencia, ayer hablé con mi papá allá, y me decía, un café, un café pequeño, normal, cuesta, tiene un valor aproximado de 100.000 bolívares, 100.000 bolívares, imagínate, todos en esa dimensión, miles, millones, y 100.000 bolívares es como medio dólar, pero lo peor es que quizás mañana, o pasado mañana, ahorita la inflación está un poquito, parada, porque es por ciclos, quizás dentro de tres semanas, el café cuesta 200.000 bolívares, ¿me entiendes? Cuando empieza, cuando arranca la inflación, es así, cambian los precios, y no saben cuándo va a parar. Entonces, claro, la pandemia ya en México quizás alerta, y crea conciencia a muchos de que diga, ok, el sistema monetario de nosotros, o el sistema económico, no es tan robusto como creemos, obvio, nadie está preparado para una pandemia, por eso se llama pandemia, pero, pero, tampoco pueden ser como, tan frágiles a veces, creo, ¿no? y lo más importante es tener una opción, una forma alternativa de dinero, que puede ser Bitcoin, ¿no? Y de fácil acceso, de que tú digas, bueno, descargo una wallet, tengo que aprender, sí, cómo funciona, yo tengo un dicho que dice, nunca es un mal momento para comprar, o para ser partícipe de Bitcoin, pero si usted comienza comprando, y no aprendiendo, quizás la experiencia no sea la mejor, quizás usted no tenga la mejor experiencia, entonces, para tener la mejor experiencia, muy probablemente, pues, no está, hay que leer algo, ¿no? Y, y en la naturaleza, el ecosistema es así, porque la propiedad de Bitcoin, es totalmente, descentralizada, y, le hace que recaiga, en los usuarios, una gran responsabilidad, y en este caso, pues, simplemente, descargar una wallet, guardar nuestras llaves privadas, nuestras palabras, y, tenemos posesión, y control absoluto, de Bitcoin, de nuestras monedas, eso es algo que a mí me fascina, ¿no? A mí me fascina mucho, los principios de Bitcoin, en el caso de que, en Bitcoin, tú no controlas el dinero de otros, en Bitcoin, tú controlas tu dinero, ¿no? Entonces, eso, esa opción, que es un sistema que tú puedes optar, y lo más fascinante, es que tú puedes optar un sistema, que está ahí, yo le digo que Bitcoin es un ubicuo, está presente en todos lados, es como el internet, este, está ahí, y solamente, tú puedes optar y decir, ok, voy a ser partícipe de Bitcoin, en este caso, estamos hablando de posesión de la moneda, del token, pero no requiere de que tú digas, no, yo no, no tengo que, desligarme de, en este caso, vamos a hablar del peso mexicano, bueno, porque yo sigo ganando el peso mexicano, ¿no? Uno puede ser parte de las dos, ¿no? Claro. Esas cosas son fantásticas, ¿no? Y quizás en una época de pandemia, pues a la gente le despierte más la curiosidad de, que nos cuestionemos, es decir, yo lo, así te lo voy a poner, así, es como que, hay gente que tiene el privilegio, de no cuestionarse las capacidades del sistema monetario donde vive, y esa gente tiene el privilegio es porque quizás sus monedas funcionan muy medianamente bien, hablemos quizás un Reino Unido que tiene una moneda, una libra esterlina medianamente estable, o de la escala mundial una de las más estables, o el euro, algo así, pero hay unos países que no se pueden dar el privilegio de obviar cómo funcionan las monedas, porque sus monedas están funcionando malísimo, o sea, por ejemplo, en Venezuela, wow, ha sido un viaje de, me río, ya es absurdo lo que sucede, un viaje de inflación de más de 10, 12 años, 12 años, y de hiperinflación de 3 años, y la gente pues se cuestionó y dijo, wow, ¿cómo es posible que el dinero no valga nada? O sea, no tenga valor, y en este caso, pues en México hago la comparación de que, en Ciudad de México, en México con la pandemia, la gente se empieza a cuestionar, y simplemente sepa, y que tenga conciencia de la existencia de Bitcoin, y ahí está, yo digo, tener embassy bar, Bitcoin bar, y el logo, y la gente solamente pasa caminando al frente, y dice, wow, ¿pero qué es esto? Yo he escuchado de Bitcoin, una vez escuché un artículo que Bitcoin se, se iba a morir, iba a desaparecer de esos obituarios, que han escrito como, 300, 400, y aquí hay algún bar, ¿será que este es el headquarter? Este será el edificio administrativo, y ahí está, ahí está Lorena, la CEO, pero eso, la gente se pregunta, y simplemente, tomarse el atrevimiento de entrar, y tomarse un café, o comerse algo, y peligroso, porque puede caer en el agujero, el conejo no va a salir más nunca, vine a tomarme un café, y terminé hablando, si nunca salí, ahora todos los fines, tengo que ir todos los jueves, hablar con una cuerda de locos, allá que no se, de una moneda que es digital, que ni siquiera existe en físico, pero no, en realidad, fascinante, y no, y que estamos, que creas conciencia sobre eso, ahora me da curiosidad algo, tú me dijiste que eres de carrera, de psicología social, ¿no? muy bonito, me imagino, y, ¿ves alguna oportunidad? o sea, de, yo soy ingeniero, y, te pongo mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico de profesión, y me fascina, de visto y mucho, es cómo funciona todo el protocolo, la minería, la dinámica, cómo, ese engranaje, de todas las tecnologías, hacen posible que ocurra, el efecto de red, y el consenso de centralización, realizado emergente, en este caso, yo que soy ingeniero, y me imagino todo como en fuerzas, y, 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 y conectores, y números, pero, ¿tú cómo, ves alguna aplicabilidad de tu, carrera, en, en Bitcoin? Creo yo que, que Bitcoin, creo yo que Bitcoin abarca todas las disciplinas humanas, así te lo pongo, o sea, desde la ingeniería, las ciencias computacionales, las leyes, la cuestión fiscal, la cuestión psicológica, clínica, también tiene mucho que ver, y, y cuando yo empecé a estudiar Bitcoin, en psicología social existen estudios sobre redes humanas, o sea, redes de apoyo, ¿no? O sea, de hecho, eh, te voy a decir algo, yo no me titulé, me faltó la tesis, la estaba escribiendo cuando conocí Bitcoin, ya mandé todo el diablo por, por estudiar Bitcoin, este, esta vez, escribiendo yo mi tesis sobre redes de apoyo, para mujeres, o sea, como el hecho de, de, de ser, eh, de hecho, ahí también existe el término de nodos, o sea, los nodos de una red de apoyo, eh, y empecé a ver como mucha similitud en, en eso también, o sea, en el hecho de que, si Bitcoin no, no es, eh, no parte de la cuestión humana, sin embargo, se ha extendido de manera orgánica, gracias a ello, y también el hecho de, de estar observando, por ejemplo, todas las dinámicas de trading, existen, cómo varían los precios, dependiendo también de las interacciones humanas, de las reacciones hacia los estímulos de, de las personas, eh, cómo se observa también la cuestión del networking, por ejemplo, en Bitcoin ambasivar, cómo observo, cómo se van tejiendo esas redes humanas, es muy, muy interesante, porque aparte, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, hace rato estabas diciendo sobre que Bitcoin era una, una subcultura, y esta ha sido una de las más interesantes que yo he observado, porque, bueno, eh, como te decía, yo estaba mucho con, con gente que, que escuchaba mucho metal, iban a, a las, a los toquines, y a los conciertos, bla, bla, pero, siempre hay como mucha competencia en las subculturas, así de, a ver, ¿quién sabe más, no? Y no sé qué. Y aquí también existe, pero, hay algo muy interesante, en esta subcultura, la mayoría de la gente, o por lo menos, he tenido tal vez muy buena suerte, es muy compartida, es muy abierta, o sea, lo que le interesa es ampliar esa red, como debe ser Bitcoin, o sea, esa misma ideología, la ideología de Bitcoin, ha permeado tanto en su psique, que realmente lo que les interesa es que esa red siga expandiéndose para que sea más seguro, para sostener esto, que es Bitcoin. Entonces, la gente, llega a alguien nuevo, y le pregunta, y la mayoría es así de, sí, mira, yo te explico, ¿no? Es así, bla, 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 y empiezan a haber una, una especie como de dinámica, de compartir conocimientos unos con otros, y gracias a eso, yo también he aprendido mucho, he sabido cómo enseñar a otros, y eso es algo muy interesante, que yo observo desde la psicología social. Sí, sí, fascinante eso, porque, sí, es la red de los nodos, pero dentro de la comunidad, los participantes, pues, cada persona es un nodo, ¿no? Y está transmitiendo, comunicando información, y yo también coincido contigo, la comunidad, o quizás he tenido suerte, pero coincido contigo, de que, y si hay una competencia, es una competencia muy sana, y la gente quiere saber más y más, y compartir, y a veces uno ve los hilos en Twitter, que uno dice esto, el otro dice aquello, y, y ahí, realmente, yo estoy en ingeniería, y, y, pues, aprendí mucho en mi carrera, pero estudié de otra forma, ¿sabes? Uno, por más que sea universitario, uno tiene que ir, y a veces no quiere ir, y yo, en mi, en mi experiencia aquí con Bitcoin, es que, prácticamente, aprendí, me, y bueno, hoy en día, un domingo, puedo pasar un día leyendo, de Bitcoin todo el día, o escuchando un podcast, o viendo un programa, o participando en un summit online, y, y es otra sensación, o sea, es otro, es otro, es otra forma de aprender, ¿no? Es, independientemente que, es libertad, es una cierta forma de dinero soberano, y, que tú controlas, tienes el control absoluto, sobre, el dinero que posees, y si lo usas, de una manera, te puede dar un cierto grado de privacidad, pero también, te motiva, esa responsabilidad personal, y la responsabilidad personal, en cierta forma, eh, implica, pues que tú tienes que aprender, no hay, no es un sistema paternalista, ¿no? Como, como el banco, ¿no? De nuestro dinero, que uno lo tiene ahí, y bueno, uno dice, bueno, hasta el seguro que tiene el banco, no sé, cien mil dólares, quizás puedo tener ahí, y si el banco quiebra, pues me lo van a, pues me lo, está garantizado, pero aquí no hay, no hay un banco, no hay una, no hay un CEO, usted tiene que aprender, usted tiene que saber lo que hace, a veces, pues uno aprende por el, el ensayo y error, muchas veces, pero esa, esa noción, de que no hay, alguien atrás, respaldándote, y cuidando, tus espaldas, de que si, la pones, te va a venir a salvar, es lo que creo que, hay mucha motivación, de aprender uno, ¿no? de que decir, este, mis llaves están respaldadas, o tengo que actualizar la wallet, o que quiero saber esto, leí de estas transacciones, de este tipo, no hablemos algo en específico, o leí que la red, o los mineros funcionan de esta forma, o leí la teoría loca, de que los mineros, el espiral de la muerte de los mineros, después del halving, y entonces uno, dígame, el halving, que acaba de pasar hace dos meses, y la gente tuvo que, yo hice mucho, creé bastante contenido, acerca de eso, porque digo, bueno, qué momento, qué mejor momento, para educar a la gente, sobre la política monetaria, o el suministro controlado, de Bitcoin, que un halving, ¿no? Muy poca gente, ocurre cada cuatro años, cada 210 mil bloques, y que la gente tenga la oportunidad, de conocer, cómo es la política monetaria, y diga, ¿cómo es la política monetaria, en mi país? No se sabe, no se sabe, porque es oscura, solamente la conocen, los que lo manejan, y las instituciones, que están encargadas, de manejar el dinero, también Bitcoin, usted lo sabe, ¿no? Y eso de que el sistema, sea totalmente abierto, tú puedes leer, en Jiphoo, el código, el white paper, o saber cómo funciona, este algoritmo en Bitcoin, y bueno, cómo funciona el ajuste de dificultad, a la gente le provee, pues interés, y dice, bueno, pues yo estoy en esto, y voy a leer algo, y esas ansias, de la responsabilidad personal, de que no haya nadie atrás, que te va a salvar, porque no lo hay, o sea, si tú, no, no cuidas lo que posees, pues, lo puedes perder, es un, es un motivador, ¿no? Es un impulsador a aprender más, es un, ahí coincido mucho contigo, y lo de las redes neurales, las redes, pues sí, nosotros los seres humanos, somos, esa especie, que, son, fuimos capaces, de evolucionar, en grandes masas, ¿no? en grupos de números muy amplios, conectándonos por redes, y compartiendo nociones, a veces religiosas, o por ejemplo, en México, pues todos los mexicanos, creen en el Estado, Nación, México, y eso, los incita a trabajar por el país, y todo, ¿no? Y quizás, esta comunidad de Bitcoin, que es más, mucho más pequeña, pues, nos incita quizás, poner un granito de arena, estar hoy un día, en un podcast, quizás unos desarrollos, así. Aparte, hay otra, hay otra teoría, que de hecho, me gusta mucho, y me gustaría tal vez, estudiar, a partir de ahí, que es la de las minorías activas, de Moscovici, y él planteaba, que pueden existir, grupos pequeños, en este momento, pues ya, el grupo, que creen Bitcoin, no es tan pequeño, pero que, a través de ciertas acciones, y de, de expandir, como ciertas, acciones, actitudes, reglas, conocimientos, empieza, como a realizar un cambio, y entonces, deja de ser una minoría, y empieza, a ganar más, y más, y más, y más, y más personas, hasta el punto, en el que deja de ser una minoría, y se vuelve algo institucional, que de hecho, esto se ha repetido, muchísimas veces, a lo largo de la historia, con la cuestión, por ejemplo, de, de las revoluciones, o los movimientos sociales, en las luchas por derechos, en los movimientos civiles, empiezan, con una minoría, gente, o sea, un grupo de personas, muy pequeño, que empieza, como a difundir, y crecer, y crecer, y crecer, y entonces, por ejemplo, te das cuenta, de las luchas, por ejemplo, por los derechos, de la gente de color, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que empezaron, con un grupo pequeño, crecieron tanto, hasta tal punto, en el que, ya no quedó más, que crear ya, algo a nivel institucional, para que ya sea aceptado, por todo el mundo, y eso es lo que yo empiezo, a observar, cada vez que veo Bitcoin, se empezó, con un individuo, grupo, Natasha Nakamoto, que empezó, a hablar con su grupito, de gente ahí, de criptografía, y entre todos, empezaron como, a difundirse, y empezó a crecer, 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 y de hecho, es lo que yo veo, que va a suceder, con Bitcoin, o sea, va a terminar siendo, ya algo aceptado, a nivel mundial, porque no va a quedar de otra, o sea, va a ser aceptado, a nivel ya institucional, y eso es lo que yo, también observo, en cuanto a las cosas. Sí, muy interesante, esa teoría, es como, la pequeña onda expansiva, ¿no?, que se expande, se expande, yo también tengo, una teoría, quizás yo digo que, o sea, Bitcoin es como, hoy, por cierto, hice un tweet de eso, escribí, como que, tú eres, un individuo, en esa suma, de mínimas ganancias, que hace posible, que Bitcoin exista, entonces, como que, si tú agarras, un 1, más 1, más 1, más 1, más 1, es infinito, puedes obtener, o sea, un infinito, está constituido, por, infinitas unidades, ¿no?, o sea, son mínimas ganancias, y cada, cada ente, esa minoría, que la, la minoría, más representativa, ¿cuál es?, es el individuo, una persona, ¿no?, un nodo, esa es la minoría, más representativa, va a crecer, y como en Bitcoin, como tú dices, Satoshi Nakamoto, por allá en el 3 de enero del 2009, él comenzó, o ellos, o el grupito, y a los días siguientes, se le unió al Fini, y desde ese momento, no ha parado de crecer la comunidad, no ha parado de crecer la comunidad, no ha parado de crecer la red, no ha parado de crecer el hash rate, no ha parado de crecer el precio, no ha parado de crecer los desarrolladores, no ha parado de crecer, las wallets, todo lo que se ha desarrollado, alrededor de Bitcoin, uno habla de Bitcoin, pues sí, es una red, una moneda, una tecnología, pero, ya alrededor de él, hay un ecosistema, industrias, un solo intercambiador, puede emplear a 300, 400, no sé, 500 personas, entonces, no es solo Bitcoin, es todo un ecosistema, que se ha creado al lado de eso, y eso, de la minoría, es fascinante, porque sí, la minoría más representativa, es el individuo, y si nosotros ejercemos, y lo usamos, pues, y damos esa gotica, y quizás en un sitio físico, en un Bitcoin en Basibar, hablando con alguien, que llevamos nuevo, pues, es lo que hace que se expanda, la onda, ¿no? La onda, y poder llegar, llegar a más, pero no, este, fascinante, Lorena, no sé, qué más, qué más me puedes comentar, de, este, y tu, tu pareja sigue activa, bueno, es socia contigo, y sigue activa, en Bitcoin. Sí, sí, bueno, yo me hago cargo, casi el 100%, de todo lo del embassy, porque él, de hecho, él es empresario, él tiene una cadena, de tiendas de cómics, aquí, de México, y en varios estados, de la república, este, y de hecho, pues, a mí, él, él siempre me pareció una persona, como muy fascinante, porque siempre ha sido, como, como visionario, de, de, de a dónde pueden llegar las cosas, ¿no? Por ejemplo, con esto de los cómics, pues, él fue el primero que vio como ese hueco en el mercado, ¿no? O sea, él fue la primera cadena como fuerte aquí en México, en, en comercializar cómics, de manera como ya, este, normal. Este, bueno, ese es su negocio principal, y ahorita, de hecho, él está desarrollando, un, un exchange, este, que se llama Tauros, ajá, lo lanzó hace ya casi un año, y pues, ahorita están trabajando duro en, en esto, porque, o sea, él también tiene mucho de ideología de que no, no tiene por qué ser como, como centralizada la cosa, ¿no? Aquí en, en México, eh, ya hay un exchange muy fuerte, eh, pero pues, o sea, la cuestión aquí y en todo siempre debe ser el, el tener como diversidad, ¿no? Muchas posibilidades, que no solamente haya un, un solo, ¿no? Por ejemplo, un solo Bitcoin Embassy, porque a veces la gente me dice, ay, yo te voy a copiar la idea, pues sí, o sea, hazlo, ¿no? O sea, si tú quieres crear tu propio espacio, hazlo, o sea, el chiste no es que yo me tenga que quedar como con la idea a fuerza, ¿no? Y el espacio, o sea, crea tu propio concepto, sí, o sea, inspírate en esto y hazlo, o sea, porque eso es lo, lo que debe ser lo, lo importante, ¿no? El, el difundir, tú estás haciendo un podcast, pues yo también, ¿no? Y otros más, todo mundo lo puede hacer y pues qué padre, ¿no? O sea, que más gente se vaya, este, interesando y difundiendo, y pues bueno, ahorita, David, que fue la, la pregunta principal que me hiciste, este, pues sí, ahorita está desarrollando esto y pues sí, anda muy movido en, en todo el tema. pues, pues no, fascinante, no, está, está prácticamente sumergido en, en el ecosistema totalmente. Sí, yo creo que, que surjan otras opciones para, para los usuarios, eh, bueno, esa es el, esa es la esencia de un mercado libre, ¿no? De que, eh, sea, sea establecido por las fuerzas de la, de la oferta y, y la demanda y en sí por la competencia, ¿no? De varias opciones para, para los, para los consumidores, ¿no? Igual con embassy, ¿no? Yo lo digo con mis alternativas, con mis cosas que he creado, por ejemplo, con los, el grupo de lectura, yo lo, lo, lo he, lo he comunicado con varias personas, el habla, inclusive en el inglés y en, en el habla hispana, le digo, bueno, esto fue una idea que nació un día, yo dije, bueno, yo quería, estaba leyendo mis libros aquí, a mí me gusta mucho leer y dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Se lo puedo leer a otra gente? Entonces dije, bueno, voy a hacer esta idea loca, bueno, voy a hacer un grupo de lectura online, donde le voy a leer a la gente algo de Bitcoin, y yo después hago unos comentarios, ya varía gente me dice, concha, de que usted explica, usted explica Bitcoin, de una manera que me gusta, y yo dije, bueno, vamos a tomarle la palabra a la gente, entonces así comenzó, pues, hace como un año, fue la primera experiencia, empezamos leyendo el, el, el Internet del Dinero, volumen uno, de Andrés Antorópolis en español, lo leímos, y sí, chévere, no, no son ideas masivas, pero siempre cinco, cuatro personas se unen, leemos, comentamos, y digo, es fascinante, porque la gente puede leer un libro, acompañado solo, yo le digo, no quieren leer, no lean, me escuchan, yo estoy leyendo, y, y después me pregunto, después yo hago los comentarios, los más relevantes, y chévere, entonces, en, en conclusión, les digo a la gente, no, es una teoría, el, el libro de lectura de Bitcoin, usted lo puede hacer online, o puede hacerlo en un bar, o usted agarra un capítulo de un libro, hoy en día hay muchos libros que son amigables, y lee un capítulo, por ejemplo, en este caso, el Internet del Dinero, de Andrés Antorópolis, volumen uno, puede leer un capítulo, que él habla de Bitcoin, pero no es tan técnico, cualquiera lo puede digerir, o por lo menos si no lo entiende, pero le deja una gran idea de qué está hablando, y luego lo comenta, pues, la gente le dice, bueno, y si está en un bar, se toman hasta unas cervezas, ¿no? Leer un capítulo que son 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, y le digo, no, copien la idea, es una idea que me surgió, yo le digo, es el, el grupo de lectura de Bitcoin, pero, es, cualquiera lo puede hacer, porque, es aportar algo a la comunidad, en teoría, ya lo, ya ese libro lo he leído como cinco veces, después inventemos Bitcoin como dos veces, y lo que hice fue que los convertí en, en videolibros, como te comenté hace rato, y los tengo ahí en el, en el, en el YouTube, en el canal de YouTube, un video por capítulo, entonces, si la gente lo quiere entrar, pues lo ve ahí, y, pues, no quiere leer el libro, porque hay gente que no le gusta leer, bueno, lo pone el video, y se pone unos audífonos, y lo puede escuchar, y solamente me ha escuchado a mí. Hasta cuando uno está ahí cocinando. Ajá, exacto, sabes, a mí me pasa, yo, aquí, bueno, en casa, aquí compartimos todas las labores de casa, a veces yo estoy barriendo, o, o cocinando, y estoy, siempre estoy escuchando algo, y es donde más tengo atención, es donde estoy, a veces estoy cocinando, y hoy, por ejemplo, hoy escuché como tres podcasts la mañana, que estaba acá, y me puse a, a cocinar algo, y a arreglar la cocina, y me pongo los audífonos, y, fascinante, porque uno está así, me concentro bastante, y, es una forma de aprovechar el tiempo, para aquellos que quizás están trabajando, o estás haciendo deporte, dice, ah, bueno, voy a escuchar a este loco, que leyó estos libros aquí, a ver qué tal, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es proveerle a la gente, este, otras, otras herramientas, ¿no? Bueno, no sé, Lorena, si quieres agregar algo, invitarnos a algo, este, con mucho gusto, este es tu espacio, cuéntanos algo, y, para ir, dándole, los toques finales a la conversación, dinos. Por supuesto, pues bueno, invitarlos a que cuando visiten México, este, vayan a Bitcoin Embassy Bar, ese es su espacio, es su casa, a veces estoy yo, a veces no estoy, si quieren encontrarme, pues me mandan mensaje en mis redes sociales, me pueden seguir, este, Bitcoin Embassy, Bitcoin Embassy está como, arroba Bitcoin M, en Instagram y Twitter, yo estoy como Lore Bitcoin, en Twitter e Instagram, y también pues tenemos Facebook, Bitcoin Embassy Bar, y Lorena Ortiz, Bitcoin Embassy Bar, también que nos acompañen, en nuestras transmisiones, que, por ahorita, hasta que aguante, mi, mi capacidad de trabajo, voy a continuar cada semana, los días miércoles, ahora lo estábamos haciendo los jueves, en transmisiones semanales, por nuestro canal de YouTube, los invito a, a seguirnos también, y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, también pueden checar, nuestra página de internet, está www.bitcoinem.com, ahí pueden checar hasta el menú, van a ver que hay pizzas, este, que se llaman, Mimble Wimble, Kryptonite, este, Las Los Pizza, Ed Hash, Eki Hash, entonces, ahí pueden hasta divertirse, con los nombres, y, nada más, pues, muchísimas gracias Aníbal, por, por haberme invitado, me la pasé increíble contigo. No, gracias a ti Lore, a los que están leyendo, igual yo voy a poner, los, los links, de referencia, donde pueden conseguir a Lorena, donde pueden contactar, Invasiva, los voy a poner, en la descripción del video, y no, gracias a ti Lorena, fascinante, la oportunidad de poder hablar, haber hablado contigo, un buen rato, y espero, quizás en otra oportunidad, volver a conectarnos, y, no sé, participar en alguna idea, que tú tengas, estoy a la orden, igual, a tu pareja Edgar, espero tenerlo aquí, en un futuro, y bueno, fascinante, nos despedimos, de, de este episodio, de los bloques de Bitcoin, Lorena, y yo, hasta un nuevo episodio, saludos, bye, bye, ¡Gracias!